e hicimos toda una serie de estudios con más de 30 años de datos y hay zonas muy claras que se han hecho mediciones de parte nuestra pero también a través de colegas de la nasa mediante mediciones de satélicales y una de las zonas más tormentosas del mundo está ubicada al norte de antioquia en la zona minera en zonas como por ejemplo el bagre la parte baja de la zona de la cotillera oriental y en el caso de ciudades específicamente ciudades metrópolis para que ya tenemos que medellín en la metrópole con mayor actividad de rayos del mundo con niveles ceráuticos que están por encima de 170 180 días tormentosos años eso para mostrar una comparación entre un parámetro del rayo a nivel mundial la investigación como decían tiene más de 30 años y en los últimos años nos hemos concentrado no solamente en el parámetro de los datos del rayo sino también en desarrollar lo que hoy en día ya tenemos en colombia como innovación tecnológica la predicción de rayos que ya tiene aplicaciones sobre todo en todas las petroleras que lo hemos aplicado en donde con 20 minutos de antelación es posible conocer el sitio donde puede impactar en un rayo esto tiene unos aplicaciones bastante importantes porque con 20 minutos o media hora se pueden tomar acciones que permitan que no hayan daños mayores muertes de personas o daños en sistema ¡Ciensten glass o de†字 ah! ¡Gracias a mi pozo! ¡ mosco! ¡Gracias a mi pozo!